FEDERIC J. BENONIS FEDERIC J. BENONIS era una especie de cazador de 26 años de edad allá en Filadelfia, Pensilvania. ¿Por qué una especie? Porque no salía precisamente con su arma a matar animales sino que más bien ponía trampas en los bosques para obtener y estudiar a algunas especies. Justamente se encontraba en esta actividad dejando algunas trampas instaladas cuando se encontró una caja de cartón en el bosque. Esto ocurría una fría tarde de febrero de 1957. En aquellos años esta zona estaba más bien deshabitada ya que no existían casas en sus alrededores pero se encontraba cerca del lugar una casa hogar dirigida por religiosas de la Orden del Buen Pastor. Cuando descubrió el interior de la caja se quedó helado de terror al ver que ahí había un niño muerto. El cadáver correspondía a un varón de raza blanca de entre 4 y 6 años cuyo cuerpo desnudo estaba envuelto en una manta de franela. El cuerpo estaba seco y limpio. Las uñas y el cabello habían sido cortados recientemente de forma apresurada. Había restos de cabello encima del cuerpo lo que indicaba que se lo habían cortado después de asesinarlo. Quizá como un intento deliberado de ocultar la identidad del niño. Los brazos de este estaban doblados cuidadosamente encima de su estómago. Otra cosa que llamaba la atención es que la piel de las palmas de las manos y los pies aparecía arrugada y áspera lo que indujo a pensar que el cuerpo había estado en contacto con el agua por un lapso prolongado. También se apreciaban varias contusiones en todo el cuerpo especialmente en la cabeza y el rostro que parecían haberse producido todas a la vez. Se encontraron también siete cicatrices. Los investigadores concluirían que al menos tres de ellas podrían haber sido realizadas en operaciones quirúrgicas. Dos de las cicatrices se localizaban en el pecho y la ingle de la víctima y otras se encontraron en el codo el tobillo y la barbilla. Muy cerca del cuerpo la policía encontró una gorra de hombre de tejido de pana y color azul. Se pusieron en contacto con la empresa que había fabricado aquella prenda y se pudo determinar que había sido vendida a un hombre que pidió que se le cosiera una correa en la parte posterior. La propietaria les dijo a los detectives que el hombre aparentaba unos 30 años de edad de cabello rubio y que había llegado a la tienda solo vistiendo ropas de trabajo. Además, se encontró una bufanda de tamaño infantil color canela y una camisa de franela de niño. También un par de zapatos negros infantiles los cuales estaban en muy buen estado. Era significativo que estaban limpios mientras que el área cerca de la escena del hallazgo estaba llena de barro. Un zapato se encontró en el mismo lado de la carretera cerca del cuerpo el otro a 10 metros al sur en el lado opuesto. Cuando los detectives los midieron en el pie del cuerpo en el depósito de cadáveres vieron que eran demasiado grandes para el niño. Lo más escalofriante es que entre la maleza apareció un jersey de hombre de color gris que escondía en su interior a un gato muerto. Se pensó que quizá aquel gato era la mascota del niño. La policía publicó un cartel de búsqueda con la imagen del chico y la descripción. Miles de estos carteles fueron distribuidos a los departamentos de policía en todo Pensilvania y en el sur de Nueva Jersey. Las huellas dactilares y las huellas del pie fueron tomadas para su posterior comparación con registros de nacimiento de hospitales y otros archivos médicos. Pero a pesar de una búsqueda exhaustiva de los hospitales del país no se encontraron coincidencias. Era casi como si el niño jamás hubiera existido. Poco después de que se descubriera el cadáver un hombre informó a la policía sobre un extraño incidente que presenció a unos 200 metros del lugar donde se encontraron los restos. El domingo 24 de febrero el testigo iba conduciendo a lo largo de la carretera cuando vio un coche que estaba parado a un lado del camino con una mujer y un niño que estaba de pie en la cajuela del coche. La mujer parecía estar buscando algo en el maletero. Tenía, según el testigo, entre 40 y 50 años de mediana estatura y corpulenta. El niño tenía entre 12 y 14 años y era de aproximadamente la misma estatura que la mujer. El hombre dijo que regresó hacia la carretera y aminoró la velocidad de su propio coche pensando que la mujer tenía una rueda pinchada o algún problema mecánico. Y en ese momento tanto la mujer como el niño le dieron la espalda y se mantuvieron absolutamente en silencio. Además, parecían estar tratando de ocultar la matrícula del coche. El hombre pensó que era extraño pero también entendió que ellos no querían que interfiriera con lo que estaban haciendo. La policía nunca pudo localizar a estos misteriosos personajes. En otro caso de una supuesta testigo en marzo de 1957 una artista aficionada vio el cartel de la policía y acudió a verlos identificando al cadáver como el mismo chico que había visto durmiendo en brazos de un hombre a bordo de un autobús que iba desde Filadelfia hasta Nueva Jersey. La pareja se había subido al autobús en Camden. La mujer presentó un boceto que había hecho del hombre pero los investigadores no fueron capaces de verificar su historia. También en marzo del 57 una mesera de Wilmington Delaware identificó al niño como uno que había visto varios meses antes caminando cerca del lugar donde trabajaba. El niño según ella caminaba de la mano de un hombre que estaba hablando sobre tomar un tren para Filadelfia. El testimonio de la mujer no se pudo corroborar. Aunque la mayoría de los testimonios o teorías sonaban descabellados uno de ellos fue ampliamente investigado y generó mucha controversia por parte de la policía y los medios de comunicación. Esta historia se centraba en la casa hogar que se encontraba cerca del lugar donde fue descubierto el cadáver. En 1960 Remington Bristow un empleado de la oficina del forense que dedicó toda su vida al caso se puso en contacto con un psíquico quien le dijo que buscara una casa que parece coincidir con la casa hogar. Bristol se dirigió al lugar y ahí pudo ver una cuna similar a la que ocupaba la caja que escondía el cadáver del pequeño. Además descubrió mantas parecidas a las que envolvían el cuerpo. A pesar de esta presunción la policía jamás pudo encontrar ninguna relación entre el niño de la caja y la casa hogar. La tecnología para identificar el ADN no existía en 1957. 41 años más tarde en 1998 el caso se reactivó. Los restos de el niño en la caja fueron exhumados con el fin de obtener muestras de tejido para el análisis genético. Por desgracia los restos estaban demasiado degradados para permitir la extracción de ADN nuclear viable. Después de varios intentos fallidos las muestras de tejido se enviaron a un laboratorio independiente que extrajo con éxito el ADN mitocondrial de los dientes del niño. El perfil de ADN mitocondrial de la víctima fue usado para descartar la posibilidad de que fuera Stephen Craig Damon un niño desaparecido de Nueva York secuestrado en 1955. Más tarde en septiembre del 2000 una mujer de Michigan notificó a la policía que creía que un chico que se mudó a su barrio de Detroit a mediados de la década de 1950 podría haber sido el niño de la caja. Dijo que era un infante tímido y retraído constantemente maltratado por su padrastro borracho. A finales de 1956 el niño intentó cortar su propio cabello y esto provocó un gran enojo en el hombre. Poco después el niño y su familia partieron en un viaje de dos semanas a Kentucky para visitar a su familia. Cuando los padres regresaron a Detroit el chico ya no estaba con ellos. El padrastro alegó que el niño había sido adoptado por un médico de Tennessee. Aunque la informante no aceptó la explicación del padrastro nunca informó sobre la misteriosa desaparición del niño a las autoridades. La historia fue exhaustivamente investigada pero se estableció que no había conexión con el caso. Otra hipótesis se presentó en febrero del 2002. Esto cuando una mujer identificada simplemente como M afirmó que su madre había comprado al niño desconocido llamado Jonathan en el verano de 1954. Posteriormente el chico fue sometido a abusos físicos y sexuales durante dos años y medio y un día terminó asesinado en un ataque de furia porque había vomitado en la bañera. Esta misteriosa mujer también dijo a la policía que su madre le había cortado el pelo y que había trasladado el cuerpo a una zona de Fox Chase dentro de una caja de cartón. Los investigadores concluyeron que esta historia era verosímil pero también averiguaron que M tenía problemas mentales desde hacía mucho tiempo. Todos los vecinos cercanos al domicilio de esta mujer fueron interrogados y declararon que jamás habían visto a un niño en ese domicilio y que la mujer era una conocida mitómana buscadora de atención. Los restos del niño en la caja reposan ahora en otro lugar con una lápida que dice dedicado al niño desconocido de América. El misterio sigue siendo investigado por la sociedad BIDOC organización de renombre mundial la cual se especializa en casos no resueltos en particular homicidios. Hasta hoy el caso sigue sin resolverse y en la actualidad tanto la identidad del niño en la caja como la de su asesino siguen siendo un misterio. ¡Gracias! ¡Gracias!